El yodel, o canto tirolés, era utilizado por los pastores para comunicarse de un valle a otro. Ahora está de vuelta en los Alpes austríacos. En una ruta de senderismo al oeste del país, los turistas pueden dejar de lado sus inhibiciones y cantar a pleno pulmón. Esto libera, te abre el alma. Es realmente divertido cantar y practicar el yodel. Es buenísimo, buenísimo para el corazón y para el alma. A dos mil metros de altitud, los senderistas pueden practicar el yodel con la ayuda de instalaciones, paneles y grabaciones sonoras. En el origen del proyecto, un hostelero que aprende ese canto desde hace dos años. Se puede venir solo, en pareja o en grupo. Y al mismo tiempo, se disfruta de un paseo en este marco increíble. Personalmente, el yodel me parece más fácil desde lo alto de una montaña. El yodel vive un renacimiento en Austria. Se multiplican los talleres dedicados a este canto folclórico y en ellos se inscriben muchos jóvenes. Quizá no hay letra que aprenderse, pero este canto vocal requiere técnicas muy precisas. No diré que es imposible, pero sí difícil. Es algo completamente distinto. No está al alcance de cualquiera. Por eso yo solo me atrevo después de una o dos copas. Al final se trata de divertirse. Y de revivir en los Alpes el eco de una larga tradición.